¡Suscríbete al canal! Ahí se queda el canijo también. Ahí se queda el canijo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hijo de eso, Mauser! Ahí viene el apestoso. Ahora sí, ya se puso esto medio apestosón. ¡No manches, frútala! ¡No me lo fumé todo! Olía chingón. Aguas ahí, aguas. ¡Arte rayo... ¡Goló! ¡Goló! Venía tendido él y venía tendido yo, ¿no? Los dos Los dos veníamos bien tendidos Los dos venían tendidos Agua, ya casi se lo andaba llevando Hasta eso no fue muy brusco El de la combi Porque luego hay unos bien bruscotes Que dice uno Eso fue relax el canijo Está medio feíto aquí Está medio feíto Medio feíto Agua, asabuaduja Agua, asabuarte Agua, asabuaduja Pechado ¡Vamos! 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 ¡Ah, se cayó el escape! Ahora entiendo Hijo de su pinche mouse Se rompió A ver ahorita como lo amarramos Se rompió el escape Ya caminamos A ver como lo amarramos Bueno bandita ya quedó Se rompió el Mofle también, entonces suena horrible Acá le puse Una tuerquita Y ya quedó Pero de aquel lado está roto Entonces hay que llevarlo a soldar La parte de atrás también se rompió Pero bueno ahorita ya Podemos continuar pero Vamos a ir con un pinche ruidero A ver que tal nos va Hasta suena diferente Ahora si me escuchan los carros Vámonos hacia arriba Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a pasar a huevo con el de los mofles A huevo tengo que pasar A huevo con el de los mofles A huevo con el de los mofles Me dice el chavito silencio No pues yo también hasta la madre del ruido Tengo que pasar a soldarlo A huevo con el de los mofles A huevo con el de los mofles Ayayay A huevo con el de los mofles 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 A huevo con el de los mofles